Una vez que me tuvieron que hacer hasta un exorcismo, vamos, porque había un ente muy, muy, muy fuerte, muy negativo, que de hecho habló con una de mis hijas y dijo que me iba a matar. Hace rato que escuchaba a Olivia y decía sobre este tema de la audición, pues bueno, cuando uno de nuestros sentidos se ve limitado, los demás tienen que empezar a explotarse de una manera diferente y vamos desarrollando nuevas capacidades. Exacto. Si no se llamara sobrenatural, ¿qué tendría que ser? Pues yo creo que son, es que lo podemos entender como... Poderes científicos, poderes... Exacto, o igual también hasta utilizar, si queremos utilizar como estos temas como de la fantasía, porque a veces nos ayuda, ¿no? Entenderlo desde ahí a lo mejor poderes extraordinarios, ¿no? Nos ayuda como un poco a entender la vida desde un lugar diferente, desde un lugar a lo mejor un poco más alegre, más abierto. Todos los poderes que consideramos sobrenaturales están contenidos en nuestra naturaleza. Tú tienes, tú te conseguiría, mira la risa. Tú, tú, a ver, tú, brujita, cuéntame, ¿qué es lo que sí? ¿Tú tienes algún poder de estos psíquicos más que naturales? Sí. Pero cuéntanos. Sí, no, ¿cómo sí? Ahora dinos. Bueno, son cosas... Pero ¿cómo? Como tú dices, o sea, a mí con mi audición, pues, mi falta de audición, pues, desarrollé mucho otro nivel espiritual, otro plano astral. Bueno, digamos que sí considero que yo en mi silencio oigo a otros entes, a otros entes de luz como del inframundo, ¿no? O sea, sí me ha pasado mucho. ¿Y te revelan cosas? Sí, o sea, sí, yo, bueno, tengo un... no sé si es un don o no, pero sí soy medium. Bueno, ¿qué? ¿Y te han revelado algo fuerte? Me han pasado muchas cosas muy fuertes y muy bonitas y muy, o sea, de miedo, de miedo, de... ¿Y puedes compartirnos alguna? Pues... ¿Alguna que no te afecte mucho? Es que sí, hubo una vez que, pues, me tuvieron que hacer hasta un exorcismo, vamos, porque había un ente muy, muy, muy fuerte, muy negativo, que de hecho habló con una de mis hijas y dijo que me iba a matar, que me iba a morir, que me iba a morir. Y sí, estaba a punto de morirme. O sea, tomó control de ti. O sea, sí, mira, mira. Relájate, relájate, laja la vena. Pero sí, sí sucede, o sea, sí sucede, es como yo pienso, no sé, que mi vibración, mi vibración tiene otra frecuencia y puedo conectar rápidamente con otros planos. Claro, por supuesto. Si yo estoy en depresión, conecto con planos más bajos. Si estoy arriba, positiva, conecto con planos de luz. Es que eso es justamente lo que influye, ¿no? Con qué tipo de seres, entidades, espíritus, energías vamos a conectar de acuerdo a lo que está sucediendo adentro, ¿no? Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Entonces, constantemente tenemos que estar revisando cómo nos encontramos nosotros, nosotras, para que entonces podamos identificar qué tipo de entidades, de seres, son con los que vamos a entrar en contacto. Seguramente, cuando te pasa eso, pues sí, había una serie de predisposiciones emocionales, a lo mejor a nivel psíquico, que te colocaron en cierta condición de vulnerabilidad. Y bueno, pues sí, como hay entidades que pueden resultar sumamente agradables, amorosas y buenas, también hay otras con las que no conectamos muy bien y que nos vienen a enseñar otro tipo de experiencias. Así es, yo creo que el alma, cuando, por ejemplo, tienes ira, tu alma no quiere la ira, entonces se desprende. Y cuando tu alma se desprende, está vulnerable. Y cuando regresa a ti, no regresa sola, regresa con algo que lo atrapó. Con alguna jiridilla o alguna cosa así. Pero, por ejemplo, en las condiciones como, por ejemplo, como ella tiene, ¿cómo se puede proteger? Pues mira, hay demasiados elementos alrededor. De acuerdo, creo que algo muy importante aquí tiene que ver con nuestras creencias, porque a veces cometemos el error de, a través de información, como en general, ah, este símbolo es para protección, este amuleto es para protección, pero no son cosas con las que conectas. Y a veces resulta completamente contraproducente, ¿no? Si tú a lo mejor no sigues una senda espiritual y te obligan a utilizar un amuleto simbólico de esa religión, no vas a conectar, ¿no? No, a lo mejor no te va a servir más que otra cosa, no te va a servir de nada. Porque los objetos, cualquiera que sea, si tú le das una oración, si tú crees en eso, le pones tu energía y hablas, o sea, yo tengo oraciones metafísicas. Entonces, este, este tipo de cosas, una veladora, una luz, etcétera, tú sabes que ese objeto, aunque sea este, aunque no sea rojo, aunque no sea representativo, sabes que ahí está tu energía. Claro. Entras a tu casa y tienes ya eso, entonces ya le dijiste que te limpie, que en paz y las cambias. Que te dé paz. Gracias.